Es una señora, ingresó una mamá con sus nenitos, yo más que nada te voy a hablar del adulto, la señora tiene aproximadamente 28 años, que ingresó a la terapia, con un porcentaje aproximado entre el 70 y el 80%, con una quemadura grave, y ya entró al quirófano para hacer las curaciones en principio, y bueno, está en terapia siendo asistida como corresponde. ¿Su situación es grave, se puede decir? Sí, la señora, o sea, es horario a horario la evolución de la paciente, no podemos saber qué es lo que va a pasar en una hora, porque son las primeras horas y son las más críticas de la paciente. ¿Se hablaba de una afectación de su cuerpo de casi el 70% es así? Entre el 70 y el 80%, exactamente. ¿Y ella determinaron va a quedar acá o están evaluando su situación pensando quizás en una evacuación? No, por el momento queda acá, por eso decía que generalmente esto es hora a hora, según la evaluación de la paciente, y en el transcurso del día o el día de mañana se verá si la señora puede quedar acá o ser evacuada. Lo más probable es que tenga que ser evacuada, por la gravedad de las quemaduras. ¿Corre riesgo su vida? El hecho de estar en terapia es una paciente grave.